...hacia nuestro país, lo comentábamos toda la semana pasada, lo que están viviendo estas familias, estamos hablando de 70 personas en total que hace 8 días están acampando frente a un hotel familiar donde ellos vivían anteriormente pero fueron desalojados por la policía y la ciudad de Buenos Aires les ofreció subsidios que ellos no quieren tomar y también lugares provisorios para que pasen la noche, pero ellos siguen apostados en la puerta de este hotel en el barrio de Constitución. Julio es uno de los inquilinos y dijo que la solución es volver al hotel y eso tiene que definirlo la Cámara Penal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco y mientras siguen esperando, los vecinos resolvieron marchar hoy a la tarde a la legislatura porteña para reclamar una habitación digna. Gaby, que es otra de las mujeres desalojadas, agradeció a la gente que se unió a ellos para ayudarlos con alimentos y con ropa para los más chicos y además reconoció que hasta el momento solo 5 adultos y 3 niños aceptaron la propuesta de recibir 700 pesos o de ir a un parador que les brindó el gobierno porteño por parte del programa Buenos Aires Presente. Los demás seguimos acá, fue lo que dijo, esperando que nos dejen volver a nuestras habitaciones.